Hola amigos, hay muchas cosas que se pueden hablar aquí en realidad lo que quiero es que se vea la disposición pero no tanto, sino propiamente la invención esta invención le puse el Bullish Stand que es un stand o como podríamos llamar, pedestal toro sería en español más o menos el equivalente pedestal toro porque consiste más o menos en unos cachos de toro que hacen un pedestal para grabar videos aunque parece que es como para un creador de contenidos, en realidad creo que es una de las mejores disposiciones que deberían tener hoy en día las personas que viven en la época como la que estamos viviendo hoy en día, no sé si a raíz de la pandemia, pero es la época de los Jetsons, donde vemos como las citas para los doctores ya se hacen en videoconferencia y trabajamos desde la casa también y nos comunicamos mediante videoconferencia con los jefes como en la historia de los Jetsons donde está ahí el señor Rajuela regañando a los empleados por la TV y así hay muchas cosas que estamos viendo el aislamiento debido a la pandemia también eso lo podemos ver y muchas otras cosas más un día esto me llegó una imagen y creo que es eso que es que el mundo está está cambiando y mucho de la comunicación está cambiando también porque ya no lo hacemos solamente en el chat no lo hacemos solamente por telefonito sino que se obliga a la gente a reinventar los espacios dentro de las casas para que se pueda acomodar acomodar un espacio como mínimo donde se pueda entablar este tipo de conversaciones sea en el cuarto sea en la sala o sea en algún estudio en este caso esa idea me llevó a investigar bastante y este es más o menos el resultado entonces creo que puede variar un poquito puede ser un solo poste para arriba pero yo lo he hecho así y ya les voy a explicar por qué también entonces bueno este monitor que está de lado en realidad todo es digamos una alegoría es una representación de más o menos para que vean la idea de de lo que es entonces voy a explicar un poquito los por qué y voy a acercar ahorita la cámara la cámara le quito el trípode y me acerco más o menos pero creo que con la mano puedo explicarlo entonces este monitor que está acá la mano derecha lo están viendo en realidad ese monitor no va ahí ese monitor va acá detrás de esta parte azul que es un teleprompter tengo un video del teleprompter también los invito a verlo eso creo que si es como más como para un creador de contenido lo mismo tal vez no sé micrófono headset pues sí no lo que es el headset pero bueno ahí este también como para explicar más o menos los por qué es nada más así lo más escueto posible ese monitor para la gente que ocupa monitores grandes digamos tiene una laptop o tiene una pc y tiene dos monitores podría tener un monitor acá y podría tener otro monitor igual que este detrás atrás bueno yo creo que tengo una pizarra pero ahí debería de ese monitor el caso del teleprompter es solo para la gente que por ejemplo qué sé yo periodistas que también han estado trabajando desde la casa por razones de pandemia pero como digo este este tipo de trabajo se va a hacer normal en la medida que la gente vaya viendo cosas así como estas entonces aunque es un modelo un poco futurista cada vez vamos a ir viéndolo más entonces yo quitaría digamos si fuera un usuario de algún trabajo del teleprompter porque es nada más como para si tenemos que decir algo rápido y nos pasan y tenemos que decirlo frente a la cámara y cumpliendo communication skills tener un teleprompter es no solo razonable sino que nos permite trabajar rápido por si por ejemplo tenemos que leer como lo hacen los presentadores de noticias en el noticiario igual todo eso que hemos ido aprendiendo por ejemplo en comunicación o en teatro también iluminación luminotecnia cine cosas todo eso se va haciendo cada vez más normal locución por ejemplo locución del radio cosas que ya van desapareciendo se van integrando entonces más o menos van quedando ahí para el caso de la gente no tiene que hacer este tipo de trabajos que te entregan por ejemplo un texto y tal vez la persona no tiene tiempo para prepararse y tiene que leer entonces no es no es imprescindible entonces el monitor de la izquierda podría ser una opción ¿verdad? son cosas que pueden variar si yo pongo el monitor atrás en ese caso ya no podría por ejemplo utilizar el teleprompter pero siempre lo importante es que tenga la forma de el toro ¿por qué? porque ese toro me va a permitir ver a través entonces si ese monitor lo tengo atrás esa sería mi configuración el monitor por atrás de TAU donde está ya la pizarra blanca ¿verdad? no uso teleprompter siempre voy a tener ahí el monitor digamos sin obstáculos entre la cabeza de la persona ¿verdad? entre la vista de la persona y el monitor para el que no usa teleprompter puede ser que el monitor esté digamos entre los cuernos del toro como decir en la mollera del toro pero para el que usa teleprompter simplemente puede ser que el monitor esté atrás y poner el teleprompter adelante no va a interrumpir su trabajo porque si por ejemplo tiene una laptop aquí al frente que creo que esta puede ser la mejor disposición ya voy a explicar por qué también si tiene la laptop al frente va a poder ver el monitor de la laptop y va a tener el teleprompter en el lugar que debe ser el teleprompter consta de más partes pero quise ponerlo ahí porque puede ser de otro tipo como una caja también en el caso mío yo utilizo como una tela como las cámaras que hacían los viejitos fotógrafos profesionales antes que tenían un flash de pólvora y se metían para tomar la foto ellos dentro de dentro de una tela para que se para que no se velara el el cuadro verdad esa tela no la he puesto pero va ahí detrás del teleprompter para tapar la cámara y que no se produzca un reflejo va como aquí esta es la cámara que va en realidad va aquí en esta dirección pero la puse aquí también va como por aquí para el caso de va como por ahí la cámara para el caso de que sea una cámara web independiente como una USB aunque puede ser otro tipo de cámara esa cámara las estuve con esto que una igual a esto que lo pueden ver en otro proyecto entonces en los cachos del toro si es redondo podemos utilizar este tipo de prensas aunque también pueden utilizarse brazos mecánicos estos son cocodrilos que también pueden ver como los diseñé en otro video como está como alligator pero bueno pueden ser prácticos para ponerlos en otros lugares y sostener más cosas hay otros dos que están allá que son negros que son los que están sosteniendo la luz que es importante como son flexibles eso me permite encontrar el ángulo esto es una de las ventajas digamos de este tipo de montajes podría decir de este lado hay otro que es el que sostiene el micrófono con otra con otro proyecto de estos como hecho en casa y también el el filtro antipop también hecho con otro proyecto eso va como unido con las mismas prensas y se le puede ajustar entonces ahí con 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 estas fajas de acero para encontrar el ángulo en el que lo ocupamos también lo mismo para todos lo mismo para la caja esta de luz que está sostenido con prensas también abajo puede sostener por el lado de atrás también es otro proyecto que hice yo también se le puede encontrar el ángulo indicado que sea de frente o que no sea de frente como una de las de las luces que nos va a iluminar por eso tengo otra lámpara allá aunque tal vez ese no sea el lugar más indicado pero en esta mesa falta espacio en esta mesa en realidad es independiente del toro el toro lo que lo que lo que lo que vamos a ver que ya se me desenfocó un poco para que me enfoque ya el toro lo que lo que es es una base muy pesada no sé exactamente como como lo harían yo lo hice con una base de televisor un televisor de estos lcd o plasma entonces en los lados los lados lo que hice fue sacar la pantalla plana y ahí poner unos postes más altos de hecho arriba podría poner una especie de repisa también que puede quedar hasta inclinada y ahí poner por ejemplo otro monitor arriba que esté viendo hacia abajo viniendo hacia el ángulo de la cámara ¿verdad? por si por ejemplo el operador quiere acostarse y ir un poco para arriba si bien no es la silla Scorpion que que la pantalla pasa a través de toda la persona pero digamos así como como cine 3D ¿verdad? curvo pero inclusive una pantalla de esas por detrás del toro podría ponerse o por delante de las de donde se colocan las pinzas ¿verdad? de los cuernos y darle el ángulo lo que digo acerca de la mesa es que bueno si ustedes ven acá un poco más para abajo ya a mí la mesa no me dio y esto no es una laptop es una tablet la idea es que la mesa no tenga que ser aunque también sería bueno ¿verdad? que sea larga pero que también sea con una buena profundidad porque por ejemplo si yo pongo una laptop acá la idea es que la laptop esté plana ¿verdad? para que me permita ver el monitor del lado de atrás y con cierta inclinación para que al mismo tiempo yo pueda ver el monitor de la laptop y aparte que en el frente como venga a mí se me acabó el ángulo acá pero que se pueda poner un teclado como este teclado ahí como ese teclado que es un teclado grande ¿verdad? para los que no usan el teclado de la laptop entonces sería importante también considerar que es más la profundidad lo que es importante voy a acercarme un poco más por acá bueno ahí pueden ver esto voy a ya quitar esto que es lo que representa el prompter este sería la laptop con el ángulo que se le da ¿verdad? para acá vendría el teclado entonces yo podría tener dos monitores perfectamente en realidad a mí no me gusta tener monitores como estos así de lado porque al tiempo empieza a doler el cuello prefiero verlo un poco de frente y poder jugar un poco con esto y esto es representativo no es que el micrófono tiene que estar así nada más lo puse así como rápido por ejemplo esto un punto donde yo pueda por ejemplo como ven así muy práctico aunque no tienen que ser estas prensas puede ser cualquier tipo de cosa por ejemplo una una arandela gruesa o un pedazo de tubo que yo pueda ajustar y que pueda también con una mariposa este socar a los a los tubos estos bueno es que acá creo que se ha demasiado pero estos son los tubos estos que están son los tubos donde se pueden poner ahí las cosas guindando ¿verdad? luego este esto representa es un cargador de baterías pero representa donde puede ir posiblemente una mixer entonces lo que quiero que vean es que lo que es por ejemplo la base es muy grande y me permite que si yo voy a por ejemplo ocupar esta mesa que sea un ya no sé como decirlo parece un móvil de los que le ponen a los bebés en las camas para que se entretengan para que esto sea y de hecho eso lo quiero decir para que esto sea móvil es decir que yo pueda agarrar todo esto que sea portátil ¿verdad? o móvil yo pueda agarrar todo esto y llevármelo a otra mesa y usar esta mesa o ir a usarlo en otro lugar entonces acá podría haber una mixer acá podría ser para poner el celular o para poner alguna otra cosa no sé algo ahí para cargar las baterías o lo que sea tiene que ser muy rígido y la base tiene que ser muy firme por eso yo elegí esta para convertirla las otras que he visto como digo nada más un mástil y también puede ser uno en el centro que parece un árbol un tronco central de un árbol y las ramas digamos los brazos ajustables que como digo se pueden hacer de diferentes formas van del centro hacia los lados es otra de las opciones pero yo preferí hacerlo así por la necesidad del del prompter también no es la única forma en la que lo utilizo pero yo nada más quito esto ya lo he explicado pero nada más quito esto y ya tengo desde este ángulo más o menos tendría que tendría que cerrar un poco el trípode porque lo tengo aquí como hemos TIDICAM desde este ángulo ver a través del monitor obviamente dependiendo del monitor estos ya son fijos digamos los cuernos del del pedestal toro son fijos pero si alguien tuviera que hacerlos con tubo o lo que sea también podría hacerlos digamos ajustables que se puedan cerrar un poquito ahí eso ya queda a la creatividad de cada persona ¿verdad? y a la imaginación de cada persona puedo cerrar uno un poquito o tal vez creo que eso si se puede desmontarlo desatornillarlo o prescindir de la luz o utilizar otro pedestal para en lugar de poner esas luces o cualquier luz que ustedes estén utilizando por ejemplo hay gente que prefiere usar LEDs entonces poner un LED por ejemplo como este y una lámpara detrás nada más viendo hacia acá también entonces ven permite cualquier tipo de juego eso es lo importante que uno pueda adaptarse a la situación rápido y no tener un mueble fijo que me limite a yo encontrar los ángulos adecuados para cada cosa con esto de la mesa que creo que sería lo último que diría también he visto que bueno por ejemplo yo podría tirar de lado a lado acá un tubo ahí dejarlo pegado y poner una mesa si esa fuera mi necesidad podría poner una mesa ahí y sobre esa mesa montar qué sé yo un monitor pequeño o una partitura de música utilizar esto para para otras cosas darle otros usos yo creo que eso sería entonces creo que voy a dejar el video hasta acá si se me olvidó algo pues lo siento mucho y vamos a ver qué sucede de aquí a un tiempo tal vez haya una otra mejor opción que alguien se le ocurra pero bueno yo creo que de momento esto es como lo que creo que es lo que se puede hacer así con cosas que nos podemos fabricar fácilmente claro que hay cosas lindísimas en el mercado pero usualmente son muy caras entonces no está al alcance de todas las personas yo creo que con esto ya ya tenemos prácticamente un un estudio profesional un estudio con un área profesional precisamente para algún trabajo que queremos enfrentarlo profesionalmente sin mucho trabajo y sin mucho gasto también bueno soy Esteban Herrera y nos vemos en otro video ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. No, no.